Quiero comunicarte de que yo estoy en comunicación con el senador Marco Rubio. Yo trabajé con Marco Rubio en Estados Unidos. Él me ha pedido un detalle. Ya lo hice en castellano, pero él me ha pedido que se lo traduzca en inglés para que él haga llegar a Ted Cruz, por ejemplo, a Bob Menéndez, que es el partido de Norte. Entonces, estoy en ese proceso. Marco Rubio, incluso me han hecho el enlace con Colombia trabajando con la gente del presidente Duque.